Olis, bellos míos, ¿cómo están? Soy yo, Martina, tu bella amiga. Ay, cómo amo este lugar. Siento que la luz, o sea, aposta, no es el mejor a este Dino del Orto, que no se puede quedar quieto. Necesito engancharle la cola en algún lugar ahí, como para que no se caiga. Está como medio caiduta. Dino, no estés mal. Fuerza, Negri. Ponete bien, ponete bien. Vibra alto, vibra alto. Ahí está, ahí está. ¿Me podés dejar en los comentarios si este no les parece como la mejor iluminación que conseguí en mi vida? Igual, obviamente, como es un Airbnb, nada, no voy a estar mucho tiempo acá. Pero bueno, en fin, vamos con el centro marginal. Alberca, Lele. Alberca, Lele. Alberca. Bueno, hoy tengo unos mails que ustedes me mandaron contándome las peores citas que tuvieron. Ya saben cómo es la dinámica de estos videos. Ustedes me mandan la peor experiencia y yo me río de ustedes. Y ustedes también se ríen de ustedes mismos. Porque no hay nada más sano que reírse. Sobre todo si es de la desgracia ajena. Vamos con el primer mail. Salí a bailar con mis amigas y conocí a un amigo de ellas con el cual salí a tomar algo el otro día. Empezamos yendo al bar más recóndito que de hecho es el que más le gusta a mi ex. Igual no estaba, era domingo. Después de varios fernets, que obvio pagamos a medias, me dijo, bueno, como estoy medio en pedo, vas a manejar vos. Le dije que no, porque el que bebe no conduce. No, mentira, puta pijera. Le dije que no, porque no sabía manejar. Él me seguía jodiendo con que sí. Nos fuimos a otro bar, seguimos tomando, me vomité todo en el baño y después salí regia. A la vuelta, llegando a mi casa, empezó a insistir con que maneje, que él me enseñaba. Y no pasaba nada, porque tenía seguro contra todo riesgo. Insistió bastante, así que le dije que sí. Así se dejaba de joder. Arranqué, pero ¿cómo le dijiste que sí? O sea, yo no entiendo cómo, ay chicos, ¿cómo accedemos a estas cosas? O sea, no los culpo a ustedes, tipo, yo también, eh, hubiese arrancado a manejar. Pero es como, si no manejamos, no es una cosa como, ay, qué gracioso, ay, manejamos. No, señor, es peligroso. Oh, no, faraona suicida. La única vez que yo intenté manejar, que me enseñó un amigo, que, pero, a ver, me enseñó en un contexto. Vamos a poner el contexto. Sábado a la noche, 8 de la mañana, o sea, domingo a la madrugada, salimos del boliche totalmente pasados. O sea, pasadísimos. Y en esos flashes que uno tiene, él me empieza a decir que me tenía que comprar un auto. Y yo le digo, no, pero me da miedo a manejar. Me dice, no, vas a ver que es re fácil, mira, yo te enseño. Y vieron esas cosas cuando estás re dado vuelta, que te parece re ubicado aprender a manejar un domingo a las 8 de Pasti. Bueno, el caso es que le digo, dale. Y me enseñó a manejar y yo, no sé, tipo, arranco. Además, estábamos con una zona medio de ruta. O sea, era capital, pero vieron onda Punta Carrasco. O sea, tipo, bueno, la gente que no es capital no va a saber. Pero es como la Ricciere. Tipo, es esa avenida que está conectada con la ruta 2. Tipo, que salís a Mar del Plata directamente. Bueno, no sé si es la Ricciere, pero quería decir Ricciere. El caso que arranco a manejar y además yo aprieto el acelerador como si fuera, no sé, una corredora de Fórmula 1. Y no, señor, es un viejo trolo dado vuelta. Ay, no saben lo que fue esa madrugada. Que yo esté viva es un milagro. Prósigo. Arranqué perfecto. Hice unas 10 cuadras hasta que en un momento el auto empezó a irse para la derecha. Me asusté un poco. Ja, ja, pero seguí. En vez de frenar, aceleré. ¿Por qué, señora? Frene. Subí el cordón entre un árbol y un canasto de basura. Casi nos nadamos contra un paredón de ladrillos. Él pegó el volantazo hacia la izquierda. Y no sé cómo, terminamos en el medio de la calle otra vez. Él se baja a ver el auto. Tenía un bora blanquito. Y se agarraba la cabeza a las puteadas. Me decía, vení, vení a ver, hija de puta. Mirá lo que me hiciste. Pero vos me dijiste que maneje. ¿Cómo? Mirá lo que te hice. O sea, no me hagas manejar en este estado. No era tanto. Un poco la óptica. La chapa se rayó en la punta y se abolló un poquito la puerta con el árbol. Era todo estético, nada más. Te juro, faraona. Bueno, nada. Yo, muerta de vergüenza, le dije que me deje ahí nomás. Que me volvía caminando. Él me dejó en mi casa con la peor cara de culo. Y yo diciéndole, te pago el arreglo. Al otro día le mandé un mensaje de disculpas. Y me dijo que estaba llegando el seguro. Y que le habían dicho que el arreglo era como 80 mil pesos. Pero él solo tenía que pagar 8 mil. Imaginate. Yo tenía unos 19 años. No entendía nada. Hice averiguaciones con un amigo. Porque tampoco quería que sepa más gente. La cosa es que le dije que le daba la mitad. Y él contento vino a casa a buscar la plata. El chabón, como se le había roto el celular. Hablábamos por Facebook. Había abierto su Instagram en mi celu. Y cerró sesión. Pero no ponía a olvidar mi contraseña. Así que me di cuenta que estaba abierto. Le empecé a leer todo. Y descubrí que el chabón era mitómano. Y cocainómano. Además de que se chamullaba a las más perras. Y ninguna le pasaba cabida. Como al año, vi que el auto seguía igual de roto. Me quise morir. Pero me convencí de que me quedó la conciencia limpia por el choque. Obvio que la guita se la gastó toda en merca y boliche. La mejor cita de mi vida. Te cae en mi... O sea, el tipo te estafó. Claro, fue toda una engañada pizanga. El tipo te dijo que manejes vos para que lo choques. Después cobrarte un arreglo. Y gastárselo en falopa. Lo amo. Lo amo. Tzapó. El tipo lo banco. Vamos con el siguiente mail. Estaba en una etapa de asumir que no servía para las citas. Así que rechazaba a todos los que me invitaban a salir. Por messenger de Facebook, uno me rompía las bolas para que salgamos. Aproveché que estábamos como a 28 del mes y le dije. Estoy seca. Si querés charlamos la semana que viene. Deja. Me fijo si puedo sacar el descuento del cajero y te invito a una cerveza. Me dijo. Como diría Frida Kahlo. La concha de la lora. Sí, Frida Kahlo diría exactamente eso. Me recagó. Le dije que nos encontrábamos por congreso. Insistió en ir a buscarme. Así que lo cité en una esquina random para que no sepa dónde vivía. Me pasó a buscar con un auto. Digámosle gris. Es todo mi conocimiento de autos. No bajó. Me subí a ese auto gris como una zorra en los bosquecitos de Palermo. Y todo empezó. Aceleró para subirse a la autopista. Mientras me decía. No tengas miedo. Soy un conductor habilidoso. Esto es como una cafetera. En casa tengo una cupé. Juego que es una máquina posta. Ay, no tengo idea. Todo lo que me está... Todo lo que acabo de leer no tengo idea. ¿Qué es una cupé? Fuego. ¿Es un modelo de auto? Llegamos a congreso. Fuimos a un bar que a mí me gustaba mucho. Se bajó. Faraona. Miro unos 60. Y él me llegaba al hombro. Salí con un ñomo. Entramos, nos sentamos y pido, obvio. Una cerveza. Una cerveza. No, no es cierto. Porque el que bebe no conduce. Ay, me encanta ese chiste. Por favor, no se agota. Y me encanta que me lo hagan en todos los mails. Es como que yo siento que ustedes escriben estas cosas a propósito. Para llegar al momento de... Y bebimos unas cervezas y poner... No, no es cierto. Porque el que bebe no conduce. Pido unas cervezas porque a ese ñomo fresca no me lo iba a fumar ni en pedo. Pero dijo que no. Que él iba a tomar levité porque estaba manejando. Levité es agua saborizada. A mi izquierda estaban cuatro motoqueros que parecían salidos de una serie de vikingos. Cuando el peque... Así lo apodamos con mis amigos. Ay, el peque. Ay, por favor. Qué feo que te pongan ese apodo siendo adulto. Debe ser tremendo medir tipo 1,50. Porque claro, te deben decir el peque. Siempre, para toda la vida. Ay, ahora me acabo de tirar en contra al colectivo de enanos. No, pero no lo... Digo, se entiende lo que estoy diciendo. Cuando el peque se fue al baño, me preguntaron si era mi hermanito. Y si me quería ir a dar una vuelta. Era mi momento y no lo supe aprovechar. Me aburrí y me deprimí. Así que le dije de salir a caminar. En la vereda me dijo que él iba a caminar por el lado de la calle. Y yo, boluda, habiendo visto videos de YouTube de Buenos Aires del año del pedo. Le dije, ah, claro. Antes se usaba eso. Porque cuando las calles eran de tierra. Si pasaba un carro, la mujer no se ensuciaba si iban del lado de los locales. Esto no lo sabía. O sea, yo siempre pensé que el hombre camina del lado de la calle por si te quieren robar. Porque para mí es esa. Entonces es como que el hombre macho protege a la mujer indefensa. Él me dice, no. ¡No! Es para que si cruza un chorro, me ve con esta campera que parece de policía. Se amedrenta y se va. Para que estés más segura. Claro, sí. Es lo que yo también hubiese pensado. Es lo que me parece que todos hubiésemos pensado. Pónganlo en los comentarios. Pero creo que nadie piensa. Ay, es porque la antigüedad, las calles de tierra. Nadie. Dijo nadie nunca, señora. Usted sola sabe esa información. Me dio vergüenza ajena a nivel de decirle que tenía frío y ya me quería ir. Habían pasado 45 minutos. Me dijo de llevarme a pasear con el auto y we. Mi culpa por hacerlo sacar el descubierto me hizo decirle dale. Fuimos para el lado de la costanera y se fue para Aeroparque mientras me decía que en la casa tenía un simulador de vuelo. Que estaba pensando en hacer horas de vuelo. Yo le digo, ¿tenés un videojuego? A menos que tu casa esté en la fuerza aérea, simulador de vuelo no tenés. Yo a esa altura faraona le tenía un odio a ese ñomo horrible. Quería que la pasara al menos un poquito de todo lo mal que yo la estaba pasando. Cuestión que ya estaba oscuro y por la zona de Aeroparque estaba lleno de autos estacionados. Y me dijo que ahí iban las parejitas a empanear los vidrios. Yo le digo, vos hoy no vas a empanear nada, ñomo de mierda. Déjame en congreso que me tomo un monte. Menos. Pero ¿cómo le vas a decir eso? Pone ñomo. O sea, entiendo que la pases mal, pero ¿cómo le vas a decir? Hoy no vas a empanear ningún vidrio ñomo de mierda. No hace falta el ñomo de mierda. Eso lo puede... O sea, uno tiene creo ese concepto de soy honesto, digo todo lo que pienso. No, no hay que decir todo lo que uno piensa. Porque todo lo que uno piensa es una mierda. Somos... Ay, alarma. Me avisa que son las 9 de la noche y a las 9 yo siempre publico video. Entonces, tengo que promocionar el video que acabo de publicar. Para una influencer. Deme un toque que voy a compartir este video. A ver, voy a buscar el link. Odio hacer esto, chicos. ¿Cómo me gustaría que esto fuera automático? Tipo que podía dejar programado las historias para compartir. Compartir video. Te digo... Pic, pic. Dale, la concha que te parió. Esa, 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 ¿eh? ¿Cómo te manejo Instagram? Así. Pic, pic, pic. Publicar. ¿Qué estaba diciendo? Ay, me olvidé qué estaba diciendo. Ah, que no le digas, ñomo de mierda. Y no te digamos todo lo que pensamos. Porque hay una realidad. Yo a veces me doy cuenta con mis amigos que les hago unos audios que digo, boludo, soy Hitler. Tipo, una amiga el otro día me lo hizo ver porque le digo una cosa que no la puedo reproducir acá. Porque, vieron que son cosas que yo con mis amigos, bueno, todos con nuestros amigos, es como que sabemos que si yo digo, no sé, voy a decir puto de mierda, ¿no? Me voy a meter con mi propia minoría. Si digo puto de mierda, no estoy realmente siendo homofóbico, diciendo que los putos, no sé qué. Bueno, lo mismo pero con otras minorías. Yo soy muy de hablar así, tipo, al pan, pan, al vino, vino, sobre las cartas, la mesa y sobre tu culo, mi pepino. Frida Kahlo. Pero una cosa es que uno lo hable con los amigos y haga esos chistes con los amigos en un círculo cerrado. Y otra cosa es que se lo digas a la persona. O sea, si yo pienso que alguien es un puto de mierda o un, lo que sea, minoría de mierda, si se lo digo a la persona es un poco violento. Ahora, si se lo comenta a un amigo es como que nos cagamos de risa, yo qué sé. Además hay una delgada línea entre ser honesto y ser un hijo de puta. Prosigo. Me llegó a la esquina donde nos encontramos. Él quería verme entrar en mi casa para estar seguro de que llegué bien. Pero le dije que tenía que ir al chino, así que se fue por suerte. Cuando llegué a mi casa tenía un mensaje que decía. ¡Quiero Let's! La pasamos genial, ¿no? La próxima podemos salir a otro lado. Más tranquilos. Te prometo que voy depilado. ¡Ay, no! ¡No! ¡Un gnomo depilado! Tipo, por favor. Lo llevamos al programa de Susana, nos hacemos ricos. ¡Ay, qué mensaje tan bizarro! Tipo, que te diga la próxima. Voy depilado. No, no quiero que venga depilado. No quiero que venga, señor. Quiero que desaparezca, por favor. Pero además, ¿por qué depilado? O sea, ¿qué tenía que ver? Me sorprende mucho la gente que... ¡Honda! Que vos la pasas como el orto en una cita y el otro la pasas genial. En la misma cita. ¿Cómo podés tener tanta poca percepción de cómo la pasó el otro? Porque yo, a ver, si siento que la cita no fluyó del todo, pero a mí me encantó la otra persona, ¿no le mandaría un mensaje diciendo la pasamos re bien, no? Porque, no, señor, no la pasamos re bien. La pasé como el orto. Usted solo la pasó bien. Pero yo le mandaría como algo más tranqui. Tipo, creo que no fluyó tanto, pero la verdad que me gustaste. Si también vos sentiste algo... Ay, no, estoy haciendo muy larguero, ¿no? Re Mariana, además. Tipo, no, no. No, no. Pero sí le mandaría como más tranqui. Como tipo, ¿quieres ser mamá? A mí me encantaría ser mamá. Le dije que todo bien, pero que ya le había dicho que quería estar sola. O muerta, pero con voz no, ni homo de mierda. Otra vez, pero por favor, un poco más de... un poco menos de violencia. Él se enojó. No entiendo por qué. Nosotros tampoco. Me escribió casi 45 mensajes de WhatsApp, Messenger, Instagram. Me decía que si no me volví a ver, prefería dormirse y no volver a despertarse. Es un montón, faraona. Nada, lo bloqueé de todos lados. Creo que dejé de responder Messenger. Eliminé a los últimos agregados y ya no acepté solicitudes de amistad por un año. Así de traumada quedé. Gracias por hacerme recordar este momento horrendo de mi vida y que cada vez que lo conté se me cagaron de risa. Ay, no, pero además que te digan, prefiero dormirme y no volver a despertarme. Señor, fue una cita nada más. Igual, estas cosas una la siente, creo, cuando sos adolescente. O tenés tipo tus primeras citas, o onda, tenés 18 años que no vive el amor, como onda. Yo cuando era chica, era el tipo de persona que pensaba, cuando me veo con alguien, antes de hablar ya me doy cuenta si me enganché o no. Y es como, y era verdad, eh. O sea, si yo veía a una persona, ya sabía si me iba a gustar y si iba a poder como tener algo. Y ahora lo pienso y digo, boludo, era un psicópata. Porque es como, no, ahora me pasa lo opuesto. Es como que necesito conocer muchísimo a la persona. Bueno, tampoco es muchísimo, ya con dos citas te mando un set de ollas. Sí, es verdad, aquí no estoy engañando. Soy exactamente igual que cuando tenía 18 años. Maldita sea. Vamos al siguiente mail. Paso a contarte mi peor cita. Como todo el mundo, caí en el fucking Tinder. Me costó engancharle la mano, pero con ayuda de mi hermano lo logré. Empiezo a hablar con un flaco unos años más chico que yo. Yo 44 y él 39. Pegamos onda de inmediato. Los dos trabajamos en salud. Él kinesiólogo y yo radióloga. Y después de muchas charlas decidimos encontrarnos cerca de mi casa. Nunca le oculté que soy gordita. De hecho, lo hablamos y no le molestaba. Nos vimos en un bar mexicano y fuimos a la terraza ya que los dos fumamos. Todo muy lindo. Charlamos, comimos y bebimos. No, no es cierto. Porque arreglo de tipo hacía el chiste en todos los mail que leía. No, o sí. Hasta que dice la bendita frase. Sos tan hermosa. Lástima que estás un poco gorda. A lo que yo le digo, bueno, sí. Es la realidad y nunca te la oculté. Igual seguimos hablando re bien. Ay, no. ¿Cómo se sigue una cita después de eso? Además, después de darte cuenta que estás en una cita con un pelotudo. Porque no es que acá me quiero poner en tipo corrección política. No es por eso. Es por un tema de no hacer sentir mal al otro. No importa que seas gordo, flaco o lo que sea. No hagas comentarios del físico del otro. En una cita encima. O sea, no es un amigo. Porque en una cita uno de los demás se siente vulnerable físicamente. Porque querés gustarle al otro. Entonces cualquier cosa que digas al otro le va a pegar muchísimo. Y acá viene lo peor, faraona. Me da un beso en la boca y me dice, voy al baño. Anda pidiendo la cuenta que vengo, pago y nos vamos. ¿Para qué explicarte? Habré esperado 20, 25 minutos. El baño estaba en el piso de abajo. A unos metros de nuestra mesa nada más. En un momento le pregunto a la moza si lo había visto al chico que estaba conmigo. Y la flaca me dice, ay mi vida, ¿cómo te explico? Ay no, por favor, ese momento. Y ahí caí. El muy forro comió, se tomó banda de tragos y se fue. Dejándome a mí sola en un bar y con la cuenta sin pagar. Cuando me estaba yendo le voy a mandar un mensaje. Y veo que me había bloqueado de WhatsApp. Y también de Instagram. Bajé como toda una lady, pagué y me fui caminando sola sintiéndome la más pelotuda del mundo. Me costó mucho dar este paso. Y la verdad que por forros así, una deja de creer en ciertas cosas. Gracias por este espacio, te adoro. Ay no, no. Miren, a mí me pasó... Sí, voy a ventilar. Esto ya lo voy a haber contado 20 veces. Fue la única vez, creo que fue la única vez que me pasó algo así. Conocí a un chabón, yo además me fui toda producida y con un hot shit. Ahora entiendo por qué se fue la cita. Estaba muy desubicada yo. O sea, yo fui primera cita con un hot shit tipo todo roto, el culo medio al aire. 18 años, era una pendeja hermosa. El chabón tenía como unos 30 y la verdad que encima no estaba bueno. Es como yo digo, boludo, tipo yo estaba mucho mejor que ese chabón. Y fuimos al McDonald's de 9 de julio y corrientes. Nos sentamos e instantáneamente el tipo hace como que recibe un llamado. Pero anda que el teléfono no sonó señor. Y estoy viendo que no sonó el teléfono. Y además vieron que ponele que lo tenés en silencio o vibrador. Bueno, se te prende la pantalla. O sea, algo hace el teléfono. Tipo, no es que queda apagado y vos te das cuenta que está sonando y lo atendés. Señor, esa llamada no existe. Y el tipo atiende y se pone a hablar y dice, uy, le acaba de pasar algo tremendo a mi hermana. Me tengo que ir, pero quedémonos para vernos mañana. O sea, me lo dijo muy convincente además. Entonces yo dije, bueno, capaz es verdad. Tipo, se complicó algo con la hermana. Pero bueno, no habría ocurrido. Después no lo volví a ver nunca más online en el MSN. Por suerte en esa época era menos cruel las redes sociales. Como que si alguien te bloqueaba el MSN vos no te dabas cuenta. Simplemente no lo veías nunca más online. Una ahí se metía a excusas como tipo, bueno, capaz se quedó sin internet. Se olvidó la contraseña de su hotmail. Capaz quiere contactarme desde otra cuenta, desde la cuenta nueva. Y no se acuerdan. O sea, una cemento. Yo ahí, tipo, yo... Fueron años más tarde cuando realmente pude asimilar que una persona se había levantado y se había ido de una cita conmigo. En fin. Bueno, bellos míos, eso ha sido todo por hoy. Recuerden que me pueden mandar sus anécdotas de la peor cita de tu vida y también el peor laburo de tu vida. Tu mayor secreto. Pero tengo que hacer videos de vuelta de tu mayor secreto, que esos videos me gustaban mucho. Si tienen fotos como para ilustrar cualquiera de estas cosas, capaz sacaron alguna foto, yo qué sé, mándenmela también. Y mientras más detalles me manden en el mail, mejor. Y mientras peor sea la cita, mejor. Mientras peor sea el laburo que tuvieron, mejor. Y así con todo. Esa es la premisa. Mientras peor, mejor. Cualquiera de estas cosas me la mandan a DJFaranachorra.com No olviden darle like al video, comentarlo, compartirlo y suscribirse. Pues eso me ayuda mucho. Los amo y nos vemos en el próximo video de Martina. Tu bella amiga. ¿Sabías que la morocha de hada es hija de un experimento nazi? ¿Sabías que la morocha de hada es hija de un experimento nazi?